No me llores más No me llores más Señores no pongan flores para mí no quiero nada No me llores más No me llores más No me llores más señores, no me llores más No me llores más, no me llores más Sobre mi tumba no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más señores, no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más mujeres, no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más mis hijos, no me llores más No me llores más, no me llores más Y el día que me muera no me llores más No me llores más, no me llores más Sobre mi tumba no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más mis hijos, no me llores más No me llores más, no me llores más Sobre mi tumba no me llores más No me llores más, ya que me muera no me llores más No me llores más, no me llores más Ay, sobre mi tumba no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más, señores, no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más, moreno, no me llores más No me llores más, no me llores más Sobre mi tumba no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más señores, no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más moreno, no me llores más No me llores más, no me llores más No quiero que nadie llore si yo me muero mañana No me llores más, no me llores más Al sobre mi tumba no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más, señores, no me llores más No me llores más, no me llores más Al sobre mi tumba no me llores más No me llores más, no me llores más